Dime que es mi hijo, por favor, si no me mato. Ay, mierda, deja de puntearme, carajos. Tipo de sangre. No coincide, caballero. ¿Qué? No. Yo vine acá en Sandy y lo encontré tiradito acá, ¿viste? Parece que unas personas salvajes lo han dejado. Y está pero agonizando, ¿viste? Lo he metido a terapia intensiva. Hay varios médicos que están tratando de salvar su vida. Lo que pasa ahora y lo más grande es que está corriendo mucha sangre, señor. Pero yo no entiendo. ¿Quiénes fueron los animales que han hecho eso? La pobre criatura, no entiendo. La verdad, señor, no. No sé si a una vez ya nos secuestraron porque yo me acuerdo. Puta, mar. ¿Y dónde chucha están estos policías de mierda? Que están como huevones mirando y no hacen ni mierda. ¿Ya ves? Abusivo. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? Pero quiero saber quiénes son los padres. ¿Dónde están los padres de chivolo? Para que yo sepa, mi bebito está de Estados Unidos. De su registro, de la partida en el nacimiento, figura como Andrés Salas. ¿Andrés? ¿Andrés Salas? ¿Mi calato? Oh my god. ¿Y dónde está su mamá? La puta madre. ¿Otra vez? Esta huevón, no las cuida. Oye, estúpido. Estaba estudiando ya. Doctor, buenas. Lo que pasa, doctor, les cuento que creo que mi bebito algo le ha pasado y estamos teniendo problemas con la prueba de sangre. ¿Dónde están las que? Ana, puta. No me jodas, Ana. Señora, que la verdad me decimos que la verdad fue ahora sí. Ay, mierda, deja de puntearme, carajo. Huevo, huevo. A ver, Rizzo. Ay, estúpido, deja de puntearme. Meti. ¿Usted busca mi amor? Falta la horcada, falta la horcada. A ver, yo, 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 yo. ¿Qué? Entonces, doctor, una pregunta. ¿Es mi hijo o no? Mira, tengo una prueba rápida para determinar tu desastre. A ver. Sí, por favor, porque realmente si no es mi hijo de verdad me voy a sentir mal. ¡Ah! Duele. Duele mucho. Duele, duele mucho. ¡A tangana! ¡A tangana! Oye, Ana, escúchame, Ana. Mira, me acaban de hacer la prueba rápida de ADN y si no es mi hijo, ¿qué hago? Escucho, yo nunca he estado... Ana, pero acá los doctores están diciendo otra cosa, dime. Dime, con qué... Yo solo voy a esperar mi prueba de ADN. Mi hijo no tendrá padre, ya sabes. Porque el único lo que he tenido chiquitito ha sido... ¡A tangana! Ya, doctor, buena, doctor Maxano. ¿Qué pasó? Cuéntame. De caballero, detrás de un estado, por favor. Disculpe, disculpe, me emocioné. Dime que es mi hijo, por favor, si no me mato. Le dije, esto no dura, no dura. ¿Qué pasa? Ya tengo acá... He estado buscando la ansiedad con derecho para terminar de conquistar lo que es el señor. Efectivamente, su tipo de sangre. Dime. Eh, no hay conchi de caballero. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Primo! ¡Estás bien! ¡Primo! ¡Oye! ¡Primo! ¡No! ¡Primo aquí! ¡Primo aquí! ¡Primo aquí! ¡Primo aquí! ¡Primo aquí! ¡Primo aquí! ¡Y asiste de acá, de los italianos! ¿Cómo le vas a hacer eso? Cuchotín, está bien. Señor, tienes que haber un error, porque si no es salido de... ¡No! ¡Cuchotín! ¡Fuera, puera, puera! Puta, se viene su seca. Ana, nomás ya fue de causa. Ana, realmente, Ana. Por favor, policía, llévatela. Por favor, esta desgraciada, que me ha engañado. ¡Me ha engañado! ¿Cómo es eso? Que le chantan al hijo, ¿qué señor? Puta madre, anda de miércoles ¿Qué te pasa, huevón? ¿Parao? Pues listo, amo Párense que críais ¿Qué fue, rey? No, ¿qué fue, rey? ¿Qué fue? ¿Por qué te lloran a mi rey? ¿Qué fue? No llores, huevón ¿Qué fue, le pico? Papi, ese calato es mío, hermano ¿Qué fue? Guapa, ¿qué fue? Guapa, ¿qué fue, le pico? ¿Cómo que me vas a hacer tuyo, huevón? ¿Qué fue? ¡Qué es mío, papi! De mi calato, ¿qué hacemos? Guay, ¿tú eres mi nieta? ¿Qué has gastado? ¿Qué fue? Me llega el pincho, man ¡NOOOO! ¡No, no, no, no! Tranquila, tranquila, trabó, tranquilo No sé qué hacer, nojo No sé qué hacer, quiero matarla Quiero, quiero matarla Quiero... ¡No, huevén! Tranquila, tranquilo Quieres, ya no te libera nada, ¿no? ¿Quieres desaparecer la del mapa? Sí, papi, esa concha es mala A mí nadie me engaña, causa Papi, yo quiero Yo quiero Vamos a ceder la caja a esta, huevón Para que realmente sepa Quien chucha es Cuchito Carrion, huevón ¡Viene la mato, huevón! ¡Viene la mato! ¡A la firme! ¡Oy, tranqui, 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 huevón! ¡Oy, dos! ¡Y si va conchuga! ¿Qué estás haciendo? ¡Oy, huevón! ¡Oy, rotina! ¡No te vas a joder eso! ¡Él ni siquiera sabe el nombre! ¡Te está mintiendo! ¡No! ¡No! ¡No quedo contigo! ¡Vete, vete! ¡Histo ha ido corriendo! ¡No, es estúpido! ¡No, no, no! ¡Aléjate! ¡Aléjate de él! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aléjate, aléjate! ¡Aléjate de una mala mujer, por favor! ¡No, no, no! ¡Alejalo, déjalo! ¡No, no, no! ¿Cómo van a ser eso, huevón? ¡Chucha, le vas a creer! ¡Ja, ja, ja! ¡Aléjate de una mala mujer! ¡Eres una desgraciada! ¡Vete fuera de mi vida! ¡Si eres el amor de mi vida, jamás se vio. ¡Por favor! ¡Con ti, fíjate de paso! ¡Roca, ayúdame, roca! ¡Aléjala, por favor! ¡Aléjala, por favor! ¡Ay, no, no! ¡Tu seca, huevón! ¡Tu seca! ¡Que no se jodas, huevón! ¡Mira, el doctor se ha ido corriendo, huevón! ¡Ya, ya! ¡Quieta, pero no te muevas, no te muevas! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Que me está destrozado! ¡Que me dite, pe! ¡Que me dite las cosas! ¡Ay, vea ese estúpido! ¡Tran cuidado! ¡Destrozado de qué? ¡Pero qué es eso! ¡Sambo, Sambo, vamos, Sambo! ¡Déjala, déjala, déjala esta cucha de su madre! ¡La vas a apagarte! ¡Lo juro que la vas a apagarte, gracia de mierda! ¡Pero eres un huevón! ¡Eres un acojón! ¡La vas a apagar, cucha de su madre! ¡Estoy destrozado, papi! ¡Estoy un poco, estoy muy dolido, tío! ¡A la fin, me huevón! ¡Méteme un balazo! ¡Méteme un balazo! ¡Méteme un balazo, Sambo! ¡Yo no quiero vivir, cucha de tu madre! ¡No quiero vivir! ¡Méteme un balazo, la pica! ¡Vamos, vamos! ¡Sususususus! ¡Estámos, weón! ¡Adónde, Sambo! ¡Vamos, hoy no es! ¡Oy, caro, weón! ¡Adónde, a quién! ¡Adónde! ¡Fla, papi, weón! ¡Ven! ¡Ven mi flag a vos! ¡Yo no quiero verla en mi fucking vida, papi! ¿Por qué me llevas esa cucha de su madre? ¡Que no me jodas! ¡La quiero desaparecer! ¡Vamos a seguir justamente a pecho! ¡Anda, dice que se le hace dedo! ¡Chicos, es rol, me! ¡Todo es joda, weón! ¡Ven! ¡Es para que le metas balas, Dios mío, weón! ¡No! ¡No! ¡Ya, procede! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hoy una moto y llegué! ¡Eso, eso, no! ¡Eso, no! ¡Se quedaron, se quedaron, se quedaron! ¡Alto ahí, carajo! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡A la flaca, a la flaca! ¡Menos ahí, menos allá! ¡Batida, una batida, una batida! Alta ahí, concha de tu madre, ya Lleva ya, roca, llévala, llora Vamos, vamos, vamos ¿Qué es lo que pasa, bro? ¿Qué estabas llorando? ¡Cállate, mierda! ¡Cállate! ¡Cállate, chállate! ¡Sigue, sigue! ¡Súbete al carro! ¡Súbete al carro, carajo! ¡Súbete al carro, carajo! ¡Súbete al carro! ¡Súbete! ¡Ya te toco colocando cinturón, ya! ¡Cállate la boca, mierda! ¡Pero dime qué mucho pasa, weón! ¡Dime que mucho tienes! ¡Benele, mierda! Ya, te acabo de poner una media en la boca, cállate, 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 carajo ¡Ya le puse, ya le puse, ya le puse! ¡Cállate, tu madre! ¿Te gusta engañar, no, mierda? Aún no te quito la media de la boca, ¿ok? ¡Cállate, tu madre! A mí nadie me engaña, maldita Y lo sabe muy bien, ¿ok? Lo primero que fue en casarnos fue fidelidad, carajo, honestidad Y el respeto, mierda Algo que tú no has cumplido, carajo Ahora la vas a pagar, mierda La vas a pagar y para siempre Te voy a desaparecer de esta puta ciudad ¡Nunca me vas a aparecer! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Quinteto? Ya, ¿qué hacemos? ¿Aca qué hacemos? Y sabes, sabes peor Es nuestra año de relación, causa La cagace, concha, nomás ¿Le quito la media de la boca o no? Roca ¿No, no? ¿O sí? A ver, Ana, di tus últimas palabras, a ver Apura, mierda Quítale, 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 quítale a mí la boca ¡Chata madre! Te voy a desaparecer desde acá, ¿entiendes? ¿No entiendes? Por mentirosa Ya, habla ¿Qué quiere decirme? Antes de... Que eres el peor error que he cometido en la vida Concha de tu madre Pero a veces... Pero yo no engaño, pero como tú, ¿entiendes? Yo no soy tramposa como tú, concha de tu madre Y ese bebé es de otro huevón, estúpida de mierda Así que de aquí nunca más te voy a volver en esta fucking vida Te lo digo en serio, ¿ok? ¿Entendés o no? Estúpida ¡Chata madre! ¿Por qué está bien? Tranquilo, tranquilo ¡Chata madre! ¡Chata madre! ¡Chata madre! ¡Pede re maldita! Es que el bebé yo no sé, me siento mal, papi ¡Chata madre! ¿Por qué tuvo que engañarme esta cocheza? ¡Chata madre, maldita! Yo no le hice nada, papi Siempre lo he respetado, loco ¡Chata madre! ¡Maldita sea! A ver, yo sé que no soy un madre chivolo, huevo ¡Chata madre! ¡Chata madre, pa' que apenas la respeta, maldita! ¡Chata madre, pa' que no soy un madre chivolo, huevo ¡Chata madre, pa' que no soy un padre chivolo, huevo ¡Chata madre, pa' que no soy un padre! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Chata madre, pa' que no soy un padre chivolo, huevo ¡Ey! ¡Aguanta ahí! ¡Mire! Todavía existe, no puedo creer Existe todavía gente en pleno 2021 Que no Se suscribe ¡¿Qué va a ser? Nos está mirando uno, ey, mira ¡Pero pueden Suscribirse a Toxicadota! De manera on-like Por supuesto, por supuesto, pero no nos contacta pues Eso Ponte las pilas, crack, ponte las pilas